las bolsas europeas se toman un respiro en esta jornada de martes después de estar subiendo desde el lunes de la semana pasada desde que marcaran mínimos el lunes de la semana pasada prácticamente sin descanso en el caso del ibex 35 a estas horas cotiza plano en máximos de la jornada eso sí porque ha estado cayendo moderadamente en las primeras horas de la sesión y por encima de los 9.900 puntos les recordamos que la siguiente resistencia técnica clave del ibex está en los 10.100 puntos pero por el camino dicen los expertos de bolsamanía hay varias resistencias importantes que podrían traer una toma de beneficios en el ibex 35 dentro del ibex hoy tenemos que hablar de bva que cae a estas horas un 2% después del nuevo desplome que ha vivido la lira turca y que afecta directamente a bva por los intereses que tiene la entidad en turquía estas caídas en la lira se han producido tras la decisión de erdogan de nombrar un gabinete una serie de ministros que no acaban de convencer al mercado y entre los cuales está su propio yerno fuera del ibex 35 sigue siendo noticia durofelguera que sube a estas horas un 30% tras dispararse en la pasada jornada más de un 200% en medio de los rumores que señalan que el gobierno asturiano estaría presionando a la ingeniería tsk para que salve para que saque de la situación en la que se encuentra a durofelguera además en otras noticias del día por supuesto hay que hablar de reino unido tras esa dimisión del ministro de exteriores boris johnson de momento la libra se mantiene tranquila y también el futsi 100 londinense que sube moderadamente porque de momento el mercado está descontando que teresa mey va a aguantar va a aguantar el empujón y va a aguantar frente a las embestidas de todos estos miembros de su gobierno que están dimitiendo vamos a ver qué es lo que ocurre al mercado le gusta en cualquier caso que teresa mey se haya reafirmado en esa idea de un brexit suave y en el ámbito de los datos macroeconómicos el ceo en alemania del mes de julio ha sido el más destacado de la sesión la confianza de los inversores alemanes ha caído hasta mínimos de 2012 en medio de esta situación de debilidad política en alemania recuerden esta última crisis que ha salvado ángela merkel y también de la crisis comercial de la guerra comercial que está afectando a todo el mundo a estas horas los futuros estadounidenses suben un 0 con 2 por ciento